ah, puta madre ¿dormiste algo? oca que si ok, vale, pues nos acabamos de levantar después del día siguiente y y... ponte un poco de ropa dice, a ver, me he levantado y me he visto efectivamente de cazuncillos y es como una de... ¿dónde está mi armario? quiero ropa bueno, pues ya nos hemos vestido así que hala, al lío oye, por cierto, ¿puedo coger lo que había aquí el otro día? no, no, nada un poquito bueno, un poquito bueno que me llama, Regina Jones Hola, V, soy Regina Jones si buscas trabajo por Watson pegame un toque ¿cómo me has encontrado? ¿cómo sabes mi nombre? me manejo bien con la info digamos que es lo mío hasta luego, V adiós bueno, pues nos llamo a un stand y nos dice te ofrezco trabajo, ¿por qué? porque me manejo bien con la información y... y ya estaría, ¿sabes? ya estaría eh, V ¿qué tal un par de asaltos? ¿qué dices? ¿un par de asaltos? ¿te gusta mi nuevo saco de boxeo? pues me acaba de dar una buena soba de última generación vaya que sí me gustaría ver qué tal se le da un poco de factor V ¿qué te parece? venga, pues démosle una parisa hey, ¿qué tal todo? el combate está a punto de empezar ¿no lo vas a ver y tomar notas? malón contra Hernández no, nuestro amigo de cromo no ve la tele tampoco habla solo se comunica con los puños venga los pies ligeros no dejes de mover la cabeza mira, mira, mira cuidado, a ver eh... vale, mira, mira fu, 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 fu vale, vale, vale calma, calma, vale, vale quieto, quieto o sea, este hace un mega giro ahí enorme, ¿no? vamos que te he tumbado ven aquí vuelve a rin vuelve a rin campeón, vuelve a rin eh, patadas vamos, que te crujo la vida vamos ya está ya está eso es lo que me ha durado tu crack madre mía que es lo que vendes que es lo que vendes que vendes jajaja canela en rama vámonos para hacer flanes V preciosa con el reto quiere volver con su mamá ahora ronronea cuando dispara ¿como? recoge el arma de no se quien me imagino que es esta, ¿no? vale, pues ya está recogida, tal cual hola aquí está nuestra estrella ya estamos aquí ¿qué pasa? deja un millón de cosas cáceres ayer dijiste algo de una sorpresa lo recuerdo bien o tengo una empanada mental igual y los dos porque se te olvidan las cosas pero sí de la casualidad de que chance y conseguí una champita para nosotros suéltalo o sea, igual y no es para tanto solo que al frente tienen a un tipo llamado ah, ¿cómo se llama? ah, sí Dexter Deshawn el mejor puto fixer de Night City el Curtin Flan Jesús Negro del Afterlife de edición limitada reconvierto con 140 kilos una chingoncísima chapa de oro bueno, ¿y de qué va esto? lo primero que más sabes de él por si acaso ¿cuáles son las últimas noticias sobre él? sé que tienes info estuvo fuera del radar los últimos dos años había unos que decían que se tomó unas vacaciones ¿dos años? eso es un exilio no vacaciones a saber de dónde coño se metió yo sospecho que estuvo tragando pizza mientras se la jalaba viendo porno lo importante es que volvió necesita gente y nos encontró ¿cómo has conseguido el trabajo? ¿has vendido un riñón o algo? que yo sepa no somos el perfil de Dex ¿tú y yo? no pero T-Bog ella nos consiguió esto nos puso en contacto ya sabía que el trato estaba cerrado no más a ver hay que ser honestos nadie puede resistirse a esto claro Jack lo que tú digas cuéntame te quemas el curro te quemas el curro saldremos de una pieza nuestro salvador quiere hablarte en persona cara a cara sin pinche presión pero... pues ahora todo depende de ti brother ¿y por qué? ¿se supone que sin conocerme quiere hablar conmigo? ¿por qué tengo que ir yo? ¿T-Bog y tú lo habéis echado a suertes? T-Bog y Dex son viejos conocidos y yo... yo soy cosa del pasado Dex dice que tiene que checarte platicar contigo guay guay se ve es su trabajo sus reglas no le eches la culpa por querer supervisar a la persona no es tan jodido como imaginas neta bueno parece que no me queda otra cuando se trata de fixers Dex es el rey eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre o a caco pero Dex es otra categoría ¿me comprendes mentes? bueno, la verdad que no siempre es lo mismo pones un pie en territorio nuevo y el fixer de la zona muestra lo grande que la tiene te sonríe y dice que estarás nadando en Edith pero... no eres más que un hombre en su listita negra una herramienta que les conseguirá una tacada jugosa del jale de mierda en turno que el cliente pida bueno, los tragos fluyen y la risa abunda pero... no dejan de ser negocios bueno, deja bastante claro el de arriba se saca el... el leperino y te dice... yo mando te traje el carro ayer se lo dejé a mi brother para que puleara un poco las abolladuras del choque con los buitres perfecto gracias Jack se agradece vale, y podemos llamarlo a la V ok ese Miguel hizo un trabajo bien chingón se siente como si fueran mal eso ya lo veremos nos vamos ok vámonos a ver cómo corre esta belleza vamos verás, me ha cambiado el coche totalmente míralo bueno, por dentro es igual venga esto se maneja mucho mejor que antes uuuh, faltaría mira vale, donde vamos valiosas gemas en la basura por ejemplo encuentro valiosas gemas policia por todos lados he escenado un crimen un detenido riunete con el matasanos el matasanos es el matasanos es aquí dentro un momento, puedes mear ¿un polvito te quieres comer loco? pareces contenta porque lo estoy siempre así se vive mejor mira pues nada para dentro del tirón pero antes me llevo cositas de lutear abre la puerta what? no son no son jajaja vamos a la de la tienda a la parte trasera ah, digo, ponía a acariciar no se ve a que era es un gatete que hay aquí el gatete es tuyo el gatete acariciar le señala a ella bueno, vamos a ver vale, matasanos a pesar de que se practica vale, ponernos mejores vegas me alegro de verte yo también me alegro de verte v cuanto tiempo pero a que debo el placer hoy mi último trabajito tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo migrañas, náuseas hipersensibilidad a las luces brillantes un poco de todo vale, chaval voy a apañarte echando leches bueno, y como va todo he conocido a un nuevo fixer me ha dado curro se llama Dexter Desson un pez gordo del afterlife veo que vas ascendiendo en la vida claro, poco a poco pero, ¿qué es lo que te guardas, Vic? a ver, sorpréndeme estás de alerta, eso es todo he oído cosas de Dex no es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo ok, correcto necesito equipo nuevo, pero herramientas no juguetes quiero mejorar la visión y un buen agarre jejeje, ¿en serio? ¿ahora? ¿por fin? Vic, ahora voy a por todas tengo un trabajo de Dexter Desson voy a jugar en primera división necesito tech de calidad sí, sí, Dexter Desson primera división, lo que quieras pero deja que adivine aún no te ha pagado 21.000, tengo la pasta 21.000, loco corta ya, Vic tendrás tu pasta después y con intereses sabes que cumpliré 21.000, loco la última vez ¿me oyes? siéntate por favor, relájate ok vale, pues nos va a costar esto 21.000 21.000 que vamos a beber al pavo venga, sí, de gratis ¿por qué? porque nos ponga unas mejoritas pues venga, buenas mejoras, eh que me sirvan para conseguirte la pasta práctica, Kiroshi lo mejor que tengo te va a venir bien para lo que te espera conéctate vamos a ello perfecto perfecto dale de nuevo ahí estamos conéctate dale candelita a ver, cuéntame vale, este es nuestro menú desplegable de lo que podemos ir mejorando perfecto eso es ok, vale, tenemos dos sistema ocular que es lo que nos da él el Kiroshi bueno, 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 bueno Kiroshi, mejora tu visión espacio para mod de ciberworld ok, vale, mejoras, vale según que mejora pues iremos haciendo cosas así y luego tenemos en las manos también nos va a meter algo vale, aumenta la probabilidad de que los proyectiles reboten con las armas de potencia vale, perfecto pues ya está ya estaría, ¿no? no tenemos más con lo cual todo esto se compra, se compra, se compra muy interesante vale, esto ya lo miraré yo tranquilamente para que no sea esto demasiado como decía un escáner bastante decente muestra los datos en la córnea y la guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado hablando en plata las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada recuerda que tu cuerpo se verá cristalino ok esto debería funcionar así también responde al ataque kiroshi vale, ¿qué más? estoy listo dale caña vamos a ello excelente vamos allá pon ese brazo de primera división aquí vamos a preguntarle un poquito cuando se preocupa por nosotros vamos a preguntarnos por él ¿y qué novedades hay en la vida de Víctor Véctor? si te soy sincero no muchas y casi mejor así solía vivir en un mundo en que todo era sencillo el pan era pan el vino vino y el boxeo boxeo ¿y qué pasó? un día lo dejé y no volví a mirar atrás nunca seré una leyenda en esta ciudad pero duermo tranquilo por las noches eso es importante colocamos brazo eso es gracias ahora un poco de anestesia y empiezo a cortar a cortar, loco es que te dicen te voy a... ¿quieres que me enrolle? ¿en serio Doc? pareces un dentista siempre hablando sin parar no seas borde no olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica se me podría resbalar un minuto a dormir, vale te cambian un ojo, loco que te cambian un ojo va a ser un minuto de verdad o... vale vamos a probarlo a ver la magia en acción ok vámonos puede que al principio te sientas incómodo vista borrosa, bajo contraste, algún fallito ya ves como suena loco bueno, como lo ves como te sientes ya está paciencia chaval, dale tiempo prueba el escáner prueba el escáner vale, escáner a la gente con cyberware ok prueba el escáner uff, está volado a ver, si yo te pongo aquí encima puede que te lleve unos segundos a adaptarte, pero... a la primera no suele ser la vencida, con nada, la verdad el mejor mandes a nuestro Watson resistencia al fuego y al veneno uff, qué tornitos uff, qué tornitos también he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli si te encuentras con un maleante jeje, sabrás que es lo que ha maleado exactamente qué guapo, ¿no? vale tiene que funcionar de maravilla ahora saca el arma podrás ver la munición que llevas y una nueva mira vámonos, se ha colado vale 12, 332 perfecto bueno, bueno, bueno información, información aquí de primera mano qué pasa con el neurovirus lo has chequeado? localizado y eliminado mientras te colocaba el implante he hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho estás limpio, garantizado perfecto el vi que este es un grande no está nada mal, no sé qué decir págame di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis dos ya y otras dos dentro de una hora qué me estás dando? un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice ok vamos a ello gracias otra vez eres el mejor te debo una y 21 mil pavos adelante chaval enséñales de qué pasta estás hecho oye, nos ha tratado genial no olvides de dónde vienes buenísimo pam 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 vale, pues ya está buenísima vámonos bueno pues, al mic este hay que pagarle, como sea es un crack, nos ha cuidado nos da cosa gratis no gratis, pero pero bueno te lo puedo ajustar pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo oye, ve, escucha hablé con Dex cuando estabas con el Doc y qué? está en su carro esperando por ti se estacionó por aquí nomás junto a Gramsci Borkers dale, intentaré quedar bien venga, vamos a ver junta a Gramsci Foskis Foskis aquí hay una admiración espera, a ver, respondamos te escucho ajá, no tengo un ojo de nada vale muy bien ajá hay gente que afirma que la cibersicosis se puede tratar claro ya sé cómo suena eso pero creo que una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos si me entero de un posible ataque te pega un toque igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo espero que haya quedado claro vale, hay varias formas de incapacitar a los enemigos derribos no letales hackeos rápidos no letales armas no letales, ganadas pen y todo lo que no de mate es no letales ok, vale pues hemos llegado hasta ahí está la roca ojo es, que es M A Barracus pero el 2077 Hola Demos un paseo Por supuesto Aquí estamos, ¿pa eso? Vamos a pregúntale ¿De qué va esto? ¿Es una prueba? Solo un dilema que me gusta plantear ¿Hablas de acertijos? No, señor V De ontología Ahora escúchame bien Tengo un proyecto entre manos Que deja en pañales lo de asaltar Una guarida de chatarreros Vale Espera, ahora me toca preguntar a mí ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podrías haber pedido a Jackie o T-Bag que vinieran aquí Podrías haberme dado un toque Igual soy un anticuado Pero me gusta mirar a los ojos A mis socios Ya he tenido el placer de conocer a Jack Y la encantadora T-Bag Le solucionó una papeleta a un servidor Hace dos años Y aquí seguimos Ok Además, había pensado en ti Para esta misióncita de prueba Pero ya llegaremos a eso Venga, vamos a ver Venga, escupe ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico Un biochip para ser exactos Tienes que robarlo Así de sencillo Bueno, más cosas nunca son de ser sencillas Tenencia a una corpo, ¿no? Uh-huh A Arasaka No será un problema, ¿no? Pues no Las corpos no merecen un trato especial Coño, ¿no te andas con chiquita? Pues claro que no ¿A qué hemos venido? Pues sin jugar, ¿eh? Este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad Claro, sobre todo si tú ganas ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom Algo que conviene solucionar Por otra, una reunión Algo sencillo La clienta anda nerviosa Quiere negociar con alguien del equipo A ver, háblame de la clienta La clienta, ¿de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker Investigarla no fue fácil Hice correr la voz de que buscaba info Vale, ¿y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque Me dijeron que dejara de indagar y punto En fin, nuestra clienta O sea, que es curiosa Reunirse con alguien que se esté jugando algo Ya sabes, que dé el 100% Ok Un servidor está descartado T-Bug no es que sea muy sociable Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas Ya sabes a qué me refiero Lo que nos lleva a ti ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho Vamos a ello A ver qué información nos da La historia es un tópico Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas Asaltaron un convoy de Militec Y se llevaron el equipo Lo que no sabía la corpo Era que Maelstrom estaba en el ajo Verás El convoy transportaba el cabeza plana Un robotito de combate Un prototipo Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar Si no conseguimos el robotito Nos quedamos sin el chip de Arasaka Y así Ni seremos felices Ni comeremos perdices Pero no te emociones Este un solo uso Les compré ese trasto a los Maelstrom Con todas las de la ley El problema es que se lo compré a un caballero Que respondía al nombre de Brick He dicho respondía Porque Brick era el líder Tres días después de cerrar el trato Su amigo y colega Un tal Simon Randall Alias Royce Le dio bien por el culo Ahora Royce está al mando Y no tengo ni idea De si va a mantener la palabra De su predecesor Para más sin reír Una tal Meredith Stout De Militech Ha desarrollado cierto interés En dicho convoy Vale O sea que si no cumplía la trama Ok El tal Royce ¿Cómo es? Es un psicópata De los que se pirran por el cromo En esta ciudad hay muchos Tienes razón Solo que pocos de ellos Pase lo que pase Meterían un amigo y socio En una secadora de microondas Por lo visto Lo primero que estallan Son los ojos Se oye hasta el Luego el resto acaba hecho estofado Palavitas ricas ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo Asuntos internos Ha estado pateando la ciudad Preguntando por el convoy Como si le fuera la vida en ello La única pista que tiene Está atada en su maletero Está con el agua Cada vez más al cuello Por lo que estará desesperada Te convendría pensar En cómo usar esa baza Vale Claro que para el millón Necesitas la info de esa pájara Te la mando Vale O sea que Eh Vale Creo que no necesito saber más Ahora hacemos un resumen En marcha Vale tenemos Así me gusta Organizaré la reunión Con la señorita Parker En el lisis Pero el cabeza plana Es cosa tuya Ok Vale Solo una cosa más Venga pues cuéntame Una vida larga y tranquila O breve y gloriosa ¿Mhm? Nos vemos Bueno En este caso va a ser Breve y gloriosa Ok Vale Entonces La cosa ha quedado así Si me dejan Vale Comenzó tu reputación Al crecer tu reputación Para lavar tu nombre Le bajo las bandas Ok Vale Bueno pues la cosa va así Necesito Un momento Jackie Un momento Y aquí todo Pues no No hay un momento Ese picho gordito Es la gran cosa Como que sí Como que no ¿A poco no? Sí El colega sabe proteger su chiringo Nos quiere mandar curros pequeños Preparativos creo Antes de lanzarnos al trabajo de verdad Está ese bot de combate Un prototipo militar Los Melstron lo mangaron Luego Dex pagó para hacerse con él Justo antes de que los matones Cambiaran de jefe Eso es Si me enteré de eso Royce vs Brick Una adquisición hostil Resumiendo Dex quiere que hablemos con Royce También nos dio el contacto De un agente de Militech Pero No sé si nos será de mucha ayuda Bueno a ver Entonces Antes de seguir Tenemos que conseguir Un chip Vale Para conseguir el chip Tenemos que meternos Contra la banda del Maestron Para robarles el robot Que ese robot Sí un momento Que ese robot A su vez Nos va a ayudar A conseguir ese chip Pero a su vez Una de las corpo ¿Vale? De una asociación corpo ¿Vale? Que las corpo son los que manejaban El cotarro aquí en el 12 Pues básicamente está buscando también Ese robotito Así que Vamos a ver Sigo aquí Chingón Luego está la otra Movida ¿Sabes algo de ese Royce? Vale Luego está la otra movida ¡Calla coño! Hay que reunirse con la clienta Que encargó el trabajito Evelyn Parker Eso es Eso es ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse Con alguien del equipo Dex me dio permiso Él sabe lo que hace Así que ¿Cómo le quieres hacer? Maestron o Parker Que va primero Vale Bueno pues primero vamos a ir a Maestron Porque quiero tener la base De tener el robotito Para cuando vaya con la clienta Y negociemos el tema Y así tener algo sustancioso Que darle o decirle Yo digo que visitemos a Maestron Con las armas bien cargadas Va, 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 va En ese caso me lanzo al LOL FUS Y bajo la nariz al piso Para FUSMEAR Ja Ahí tú ves Muy bien Vale nos tenemos que reunir con Yaggy Está a 350 metros Por favor Kid Ven a buscarme Ojo Y viene Que me paso loco Que me paso Tengo que bajar No hace falta Venga me bajo A ver bro Maestron tenemos que ir a visitarlos Ha llegado hace mucho Que noticias de Tivac Nomada Llevas una Arch Te vas a tardar mucho Es una Arch Joder Que guapa La moto La moto Y me salió barata también Las ganancias del trabajito Dorset No sé cómo coño juntaste Para esa bicha Aunque fuera usada Pues Con un préstamo Bien chiquito Pero La neta Vale la pena Y una moto Si fuese Mira 4 de 6 A ver Uy no me deja Es una Arch Joder Y me salió No sé cómo Pues Me ponía 4 de 6 Debe ser que no me llegara Información Vale ok Venga vamos al lío Ya ha pagado a Maelstrom Por el bot corpo La cuestión es saber Si esos girados Están dispuestos a soltarlo ¿Algo por adelantado? Ah no mames Bueno me vale madres Vamos por esa tech ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan? ¿O qué? Esto va a acabar fatal Hablamos de Maelstrom El mundo de las bandas No es tan complicado Solo los fuertes Obede ¿Qué hacemos con la banda? Es la ley de la selva Entonces A la boca del lobo A la boca del lobo Hagamos una visita A esos bastardos Venga Bueno Vamos a tocar el timbre A ver si por lo menos Nos abre ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces con la vida? ¿Que te pensás que va a quitar el coche? Pues no Mi colega lo atraviesa ¿Ves? Mi colega la atraviesa Pues tú la atraviesas Son más que otra banda ¿No? Mira la monta Fíjate en los valentinos Veneran a Dios Y la santa madre ¿Pero qué mierda claxon es ese? ¿Sabes lo que quieren? ¿Cómo lo consiguen? Y lo que hace que se los lleve la chingada Venga Vamos Con pinche Maelstrom Nunca se sabe Venga Tú y yo entramos Que sepan que aquí estamos No sé si está aquí el interfono Dale andale chum Terminamos Venga vamos Venga vamos Vosotros quienes sois Tú abre la puta puerta Ya está joder Puto ¿Tenéis una puta cita? Pues claro ¿Cómo que no? Revisa ¿Ves? Pero tenía claro Por cierto Una cuestión de inventario O sea Tengo una katana aquí Y no la tengo equipada ¿Ves? Esto ya es otra historia Calla que voy a llevarme cosas Déjame husmear un segundo Que esto son cosas para vender Que luego ya sabemos que aquí el luteo es importante Ojo Componentes movidas Ahí estamos Venga Vamos para adentro del tirón Creo que es la primera vez Que veo tanta seguridad En una fábrica de papel Nosotros nos hemos llevado Un chatarrilla ¿Sabes? ¿Sabes algo de su jefe Tal Royce? Dex lo mencionó Dijo que era Especialito ¿Qué había adentro? Un camión de Militech Sé que los cabrones Habían chingado Unas cuantas cajitas No todo el pinche ¿Qué me estoy llevando aquí de cosas? Vamos Tú vete husmeando Lo grande que yo voy husmeando Lo pequeño ¿Qué ha pasado aquí? Me he llevado un objetivo Un objeto Para no ¡Calla! Estoy aquí husmeando Y me estoy llevando de todo Me llevo hasta botes De plástico Mira antipersonal Con eyector direccional De metralla Mi favorita Ya, bueno Ok Vamos Al lío Las metralladoras Esto se puede hackear Y esas cosas, ¿no? Corto Circuitar Control de cámaras Apagar Desactivar remoto Distraer enemigos Esto es interesante para luego Para cuando se nos líe la cosa, ¿sabes? Putos corderitos ¡Al ascensor! Calma en tus montes Tomás Aquí Vale, vale, vale Calma, 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 calma Calma, calma y trinca Que se nos va a liar Coge munición Ahí estamos ¿Algo más? Antes de subir arriba Dios, que ¿Cómo va a acabar esto? Sabes que esto no va a acabar bien Y lo sabes Que no provoco Que yo solo le robo Como rubo, niño Así no lo hago nada Espacio rápido Bueno, que robo granadas Bueno, de momento no Pero lo haré Ya está, ya está, ya está Que me estoy llevando Ahí estamos Ahí estamos El manual del sicario me he llevado Tranquilo, V Yo soy tranquísimo No más recuerda que es su pinche territorio Vale, con calma ¿En qué coño queréis? Pegarte un tiro a la cabeza Quiero ver a Royce Tenemos un asunto entre manos A ver El señor Royce está ocupado Tendrás que tratar conmigo Vale Tenéis un bot Modelo MT0-D12 Se llama Cabeza Plana ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo Que pagó a Brick por él Solo vengo a recogerlo Si hace falta Puedo hablar directamente Con Royce No Hablarás conmigo Soy Dumdum Dumdum te hace yo en la cabeza Dumdum le voy a hacer yo en la cabeza Al sofá me manda a mí Al sofá Sí, como una tapia Primero te robo Y luego me siento Ya voy Que gano de insultarle Y de hacerle cosas Venga Me siento Tu gilipollas También va por ti Así estoy bien ¿De verdad es tan difícil? Pon el puto culo En el puto sofá Oblígame Estaba deseando Que dijeras eso Siéntate antes De que te meta una bala En la mocha Jack Siéntate Esto va a acabar Como la chingada Pero Me lleva Vale Colega Venga Alegre esa cara Dale un chute Paso Esto es droga pura y dura Gracias Paso Lo que tú digas Se ha noté aburrido Te voy a hacer Dundum en la cara Tío Aquí está Cabeza plana Modelo MT-0D-1-2 Ok Quiero verlo Como quieras Esta cosa es la leche Armadura de camuflaje termo óptico y dinámico Inmersión cognitiva completa con un controlador cuervo Super maqueado Tiene accionadores experimentales de composito Queblar, vanadio, titanio Y mira esto Un enlace completamente integrado Así que cuando la araña sube por las paredes Y se vuelga del techo Como no pares Te vas a atragantar Bueno, ¿qué te parece? Tendrá que servir Míralo Qué exquisito el cabrón A ver la pasta ¿Cómo queda pasta? Ya está pagada Por supuesto Tiene brick Por aquí no se vea ningún brick Voy a estornar ¿Y cómo iba diciendo? A ver ¿De verdad esperas que te pague dos veces? V Pagarás dos veces porque lo digo yo Te vas a dar un tiro en la cabeza Muy bien Si quieres el cabeza plana Mejor que enseñes los edis Ya veo que te sobran los edis ¿Podrías hacernos un descuento? Uno guapo ¿Un descuento? A lo mejor Que vaciles ¿Sabes? Aún no has dicho Quien te envía Ni para quien trabajas Dexter de son Ya está dicho Dexter de son Esa vaca Que le dio por culo A la mitad de pacífica O sea que no Oh Oh ¿Onda? ¿Y ahora pensarás en mi oferta? No voy a esperar ¿Te has cortocircuitado? Venga Dale ¡Vámonos! Joder Que no me gira esto Vale A ver A ver A ver Estoy dando a bocajarro Tío Vamos Me siento supermanco En este juego Pero bueno tío Parle en la cabeza Al pintado Lo que sea Pégale Dale 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 la chota Tírale el arma Lo que sea Pero cuánto dura este hombre Si lo estoy reventando Menos mal que le hace focus al otro No 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 Ya está Ahí estamos Ahí estamos Toma Por si acaso Vale Es que veía que se movía todavía Se mueve ¿No? Vale Espera que trinco por aquí cosas Vale Me siento supermanco en este juego tío La sensibilidad no es lo que yo esperaba Vale Las armas de potencia te permiten encontrar la dirección de los proyectiles rebotas Ok Bueno con calma Con calma Ya iremos actualizando todo Venga todo Mejora de objetos emblemáticos Sigue vivo Toma Te pongo en la cabeza Claro Es lo que hay Tengo todo el equipo Ot y controlador Espera 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 Un objeto recién No puedo pillar esto tío Voy a tope de full o qué Vale Vale Ok 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 Ojo Vale Y esto no puedo cogerlo entonces ¿Qué es esto? A ver No puedo Vale A ver Inventario Ahora Sube Sube Ok Ay cabro Huelas madres Es como si se la tuviera en la boca Es una línea de producción No te encantaba la carne ¿No hay otra forma? Venga Nos llevamos aquí pinche cosas Vale Vamos Vamos Ahí estamos Venga Vamos 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 Ya me subo yo encima de él Y él me baja Espera Que cosa gratis Que cosa gratis El buen luteito Venga Vamos Vale Con calma Con calma Espera Si no me ha visto Ya estamos Controlar las cámaras Distraer enemigos Voy a controlar las cámaras A ver A ver A ver Si el hackeo va bien Puedo controlar las cámaras Todo guay Todo guay A ver Y a controlar Apropiarse activación remota Vale Tengo que marcarles o algo Vale 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 Lo que he hecho y nada es lo mismo Ok Ok Ojo esto Y para De dos en dos Venga Vamos a ver Saca Pilla eso Madre mía Vale Tiene Tiene recoil Ok 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 Vale Vale Calma Calma Daño crítico Como se va esto Loco Vale Con calma Con calma Con calma Esto se ve Se ve un poco mal Pero va bien Va bien Vale Ráfagas cortas Así sí Así sí Ráfagas cortas Esa es la buena Vale Cuidado porque aquí había uno Nos acercamos a él Vamos Como se va esto Loco Como se va esto Me siento supermanco Vale Calma Calma Ay 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 No estoy gastando balas Poco se habla de eso Sobrecalentamiento De qué Vale Eso es que hay algún enemigo Que me está Con las cámaras O algo Vale 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 Hay que acabar con el enemigo Antes de que acabe con nosotros Oh Quitarnos del control De las cámaras Uh Pero bueno Pero bueno Pero bueno Está quemando Por el control De las cámaras Calentar otra vez Tengo que acabar con él Vamos 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 Toma la cabeza Recarga Me estoy aquí pegado yo con él Y tiene la jopeta ¿Sabes? A tomar por saco Pero bueno Pero bueno Pero bueno Toma A tomar por saco Dale 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 Corta Corta Mutila Aniquila Vale Pues ya estaría Venga Me siento un poco manco Pero poco a poco Viremos mejor De creerme Cuando le pillo tranquillo a esto Venga vamos A la matriz A la matriz Izquierda derecha Izquierda derecha ¿Dónde estoy? Vamos 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 Que te rajo Te rajo entero Mutila Vale Hago que llevarme A la boca Ya estamos con las camaritas Ya estamos con las camaritas Abre de aquí Sal de aquí Sal de aquí De quemarme con las cámaras De los hackeitos Me tiene negro Vale A ver Calma 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 Venga por ahí Venga por ahí Vale Aquí tenemos gente Sigo la cabeza Sigo la cabeza Me he quitado un poquísimo Espera 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 No te muevas No te muevas Uy que mal va esto No, no Que me voy a matar Échate un pinchito de estos Vámonos Vámonos ¿Aquí hay algo? Sí Vámonos No sé cuántos botiquines me quedan Pero estoy pillando Como si hubiese un mañana ¿Eh? Eh Apagar Voy a apagar las cámaras Tío Porque me tiene negro Con lo de quemarme Y con las cámaras Es una cosa espectacular Pero me tiene el negro ¿Cómo voy de tiempo? Uff Apurado Apurado Venga Apaga cámaras Apaga cámaras Eso es Eso es Me ve la otra cámara Ahí Pero bueno Ya me están quemando Ya me están quemando Ahora No Pero bueno Vale Vale A ver A ver A ver A ver Apagar las cámaras Y si yo ahora reviento eso Vale 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 Tranquilo Tranquilo No sabes dónde estoy Remátalo Remátalo Vale Hay que ir allá arriba A ver Va Va Ojo ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto o no ha muerto? ¿Un tirito? Buenísima Buenísima Vale A ver A ver A ver Ojo Cuidado Por aquí ni nadie ¿No? Vale 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 A ver A ver A ver A ver A ver Tiro la cabeza Tiro la cabeza Asoma Tiro la cabeza Asoma Tiro la cabeza Eso es Eso es Recargando Espera 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 Tiro la cabeza Tiro la cabeza Buenísima Buenísima Tiro la cabeza Tiro la cabeza Tiro la cabeza Vamos La sensibilidad me falla Tiro la cabeza Eso es, tiro la cabeza Bueno, ok, solo uno Verás Vale, cuídate un poquito Saca la katana Vámonos Toma, tiro la cabeza Nos estás matando uno por uno Me claro Sorpresa Tú ni me esperabas Eso es, ¿dónde estás el otro? ¿Sí? Toma, yo a ti también Toma, hombre Dale, dale, túmbale, túmbale Túmbale que le reviento ¿Dónde estás? Ya está, ya está Vamos, vamos A recoger cositas ¿Ya está? Toma, quita esto de aquí Vale Por aquí Eso es Buenas armas Buena munición Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Ok Ahí Así sí, ¿ves? Así la cosa ya fluye Ojo, ¿dónde estoy? Ah, que me vení abajo a la escalera Venga, sube, sube Parece que eres el último ¿Sí? ¿Seguro? Pues guay, ¿no? Entonces Crack ¡Madre mía! Eh, quieto aquí Vale Vale Buenísima Llévate eso Ujo ¿Eso era un arma? ¿Era un arma eso que me he llevado al final? Bueno, vamos a ver Vamos Abre la puerta Sal de ahí Cagón de mierda A ver Eh Apagar las cámaras Las apago y así por lo menos no me queman Y vamos tranquilos Vamos tranquilísimos Vale, perfecto Vale, ahí hay algo verde Tranquilidad, tranquilidad, eh Vale, vamos a agarrar Échate para aquí atrás Crack Vale, ahí estamos Crujidita de cuello Muy rico Vale, vale Calma, sí, sí Calma, calma, calma Lo sé, lo sé, lo sé Voy a coger aquí cositas de coger Esto nos abre, ¿no? O sea, que ya te han visto a ti Vamos, que la cabeza duele mucho Ya me están calentando con las cámaras ¿Dónde hay cámaras, tío? Vale Vale, vale ¡Oh, sorpresa, crack! Asoma, asoma la cabeza A mí me van a quemar Pero asoma la cabeza Vale, por aquí no hay nadie, ¿no? Vale Ojo, que está arriba Vale, vale Me curo, me curo, me curo Un momento, un momento Carac A ver Recargo No dispara Ay, que no tiene balas Voy, 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 voy A ver, a ver Vale, fuera Vale, esto dispara dos balas sí o sí, ¿eh? Levanta tres Dos, uno Antes de que me caliente Vamos Me van a calentar ¿Te has cargado? No puedo Un momento Estoy looteando Espera, 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 crack Ojo, me chufa esto, ¿no? A tomar posar con las cámaras Estás que arde, crack Vale, pilla munición Oye, pues el arma este peta, ¿eh? Vamos Mediquí por aquí Y cositas ahí Venga Vamos Toma 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 Ahí, super criticazo Disparo de la cabeza Vamos Un arcadete Venga, vamos Ahí estamos ¡Sorpresa! ¡En la boca! ¡Uh! ¡Me da crítico! A boca, Jarro En la boca Seguro que por ahí abajo Hay un montón de cosas Munición, munición Uh, aquí dentro Se las prometía Pero no Aquí arriba, entonces Ahí está Venga Venga, pues vámonos ¡Hula! ¡Venga! Munición a tope, chaval Hemos encontrado al hijo Ya está Venga, pues vámonos Crack Venga Falta un poquito ¡Oh! Pueden vernos Si nos están viendo, loco ¿Esto se puede abrir? No Shhh, shhh, shhh A mí no me han visto A mí no me han visto Vale, ahí Distraer enemigos Distraer enemigos No tengo muchas palas De esto También te lo digo ¡Ojo! Vale, fuera No puedo llevarme Estas cosas ahora Un poquito más Ahí estamos Vale, es que Si doy dos veces a un lado Es trafea Y eso a veces Pues es lo que tiene ¡Hola, crack! ¡Sorpresa! Pues ya está bien Vale, pues a recoger cosas Ya está, ni más, ¿no? Creo que no había más Vamos a trincar un poco De cosas por aquí Un coche Por ahí viene el maritero del coche Vimo, tiene algo Nada Más materiales ¿Va por aquí? Sí, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Ojo, ¿qué es esto? Nuevo objeto recogido Ya investigaremos Qué es ¡Uh! Objetos innecesarios A ver Inventario Pues nada Pues nada Es ligera un poquito de peso Y ahí sigue a Jackie Seguimos a Jackie Jackie, te sigo Suplicar Sin arrastrarnos Sin meternos con cormos Y el cabeza plana Es nuestro Por supuesto Claro, tío A veces A veces es así A veces no Hoy hemos tenido potra Hemos sobrevivido por los pelos Por supuesto Que decidimos Bueno, pues En el día que va a llegar la cosa hasta aquí Me pillo tu moto y me voy Que no se te olvide decirle a Dex Que tenemos un juguetito Y a ver si te chocas, crack Todo bien Tengo el charrito ¿Y qué tal? ¿Algún problema? ¿Y qué hice lo de Militech? Claro que hubo problemas A Royce le importaba una mierda El trato entre Brick y tú ¿Cómo lo manejaste? ¿Usaste alacorpo? Lo hice sin que Militech Me llevara de la manita No quise arriesgarme ¿Entonces cómo hiciste Para que el tal Royce Te diera el cabeza plana? De la única manera Que sé que nunca falla A hostias Señor V Los tienes cuadrados ¿Qué tal la reunión Con Everton Parker? Sigue pendiente Esa reunión Es tu única posibilidad De echarle el cuente al chip Parker te estará esperando En el lices Suerte Ok Vale, o sea que Lo que no hemos hecho Es la misión de Vale, lo que no hemos hecho La misión de la tía Debe ser que era opcional En plan Ojo Ojazos Que era opcional Para ver si nos daban Alguna bonificación O algo Para entrar de alguna manera Pero hemos entrado Como se tiene que entrar Al estilo V O sea Al mío Espero que os haya gustado Y nos vemos conmigo Adiós 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 Adiós